Buen día, pues continuando un poco después del comentario escrito en relación con los famosos edictos El edicto tiene una razón muy peculiar Se supone que es para que se conozca por medio de quienes leen el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato o en todo caso el diario oficial de la federación depende el órgano que lo ordene publicitar Realmente nadie lee en este país el diario oficial de la federación Nosotros a veces lo consultamos por necesidad y el periódico también En España el BOE, el Boletín Oficial Español que es el semejante al diario oficial de la federación dejó de publicarse en forma impresa para hacerlo solamente en forma electrónica Lógico ellos van mucho más adelantados Pero el edicto de los que me quiero referir y me parece algo extraño y laudable es el que se trabaja en los juicios sucesorios ¿Por qué? Porque en un momento determinado el Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato y la Secretaría de Gobierno hicieron un convenio por medio del cual ya no hay necesidad de ir hasta Guanajuato de pedir, de pagar una cuestión económica X que iba a ser más cara mientras más largo fuera el edicto de andar vigilando que se estuviera publicitando en el periódico de comprar el periódico y de traerlo al juzgado Esto parece que se acabó y como consecuencia de ello el propio juzgado es el que va a enviar el edicto al periódico el periódico lo publicita y lo reenvía inmediatamente vía correo electrónico al juzgado para que el juzgado lo adminicule es decir, lo junte es decir, lo coleccione en el expediente Esto es algo interesante porque eso va a retrasar mucho más mucho más lo que ya de por sí son los juicios tardados Los juicios sucesorios a veces no había dinero para el edicto o teníamos que ir hasta Guanajuato bla, bla, bla Esto es laudable porque además es gratis Eso es extraño totalmente Por ejemplo, en las juntas de conciliación y arbitraje para pedir una copia tenemos que sacar de nuestra propia computadora perdón, de nuestro propio lab perdón, de nuestro iphone perdón, de nuestro celular como podamos, Chihuahua la fotografía imprimirla en algún cibercafé o en nuestra propia PC o lo que sea y como consecuencia si necesitamos certificarlo tenemos que pedir caray permiso a finanzas pagar en finanzas y todavía ir a Oxxo ¡Qué bárbaro! Ese Oxxo tan maravilloso Falta que en Oxxo se tramiten dentro de poco los divorcios para que sea para que sea más ágil pero Oxxo es el ganón porque gana de alguna manera algunos pesitos por cada copia certificada y todo esto lleva tiempo Ojalá y la Secretaría General de Gobierno preste su mirada para acá y tenga también de alguna manera una compasión de los litigantes que somos algunos que tienen que tener esa necesidad pero aparte de ello independientemente de ello hay una noticia triste está empezando a circular la posibilidad de que las casas de la cultura jurídica de la nación queden reducidas Ojalá y esto no se verifique Ojalá y el Consejo de la Judicatura Federal en un momento determinado absorba eso No se vale que las casas de la cultura jurídica fenezcan Eso violaría el principio de progresividad que establece el inmenso artículo primero de la Constitución Nada es reversa Nada es hacia atrás Ojalá y esto se pare y que al contrario se incremente Todos necesitamos capacitarnos Y las casas de la cultura cumplían muy bien muchos objetos con muchas conferencias presenciales o a distancia que en un momento determinado los interesados iban Que no iban muchos ese es otro boleto Habemos queremos ser autodidactas y algunos vamos y presentamos conferencias ¿Por qué no? Porque el mundo es ancho y ajeno porque el mundo tiene mucho que aprenderse y porque necesitamos ser un poquito de...